Si digo la palabra bro, tengo que comprar cualquier skin Empezando ahora mismo, ya no puedo decir esa palabra Se tiene que borrar de mi mente Porque si la digo, pierdo dinero Y eso no me gusta A nadie le gusta Tampoco quiero comprar skins que dan asco Así que hay que tener cuidado con lo que se dice Porque el dinero de la familia está en juego Miren esa ala delta Esa ala delta la tienen muy pocas personas Cien mil Y yo soy una de ellas, wow Que épico A ver si logro conseguir un arma rápido No tengo muchas armas Me van a querer matar No puedo ni decir la palabra porque todavía estoy en juego Ok, estoy completamente concentrado Con ganas de ganar Y agarrar esta arma también Oh no, oh no Él tiene una mejor arma que yo Así que corre, corre, corre No, no, no Hay muerte aquí, hay muerte Tengo miedo Estoy asustado, miente Estoy asustado Está prendiendo en fuego la casa No sé dónde está atacando Pero se prende en fuego la casa Se prende en fuego todo esto ¿Qué está pasando aquí? Tengo miedo Alguien me quiere matar Pero estoy vivo Y no sé si he dicho la palabra Quedé en cero Quedé en cero ¿Cómo no me morí? Ay, ay, ay Tengo mucho miedo Ay, gracias Necesitaba eso Me curo Estoy controlando mi mente Que es lo que Lo que ustedes no saben Corre, 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 corre Corre, corre Que me matan Me quieren matar Y yo No puedo decir palabras Estoy entre la espada Y la pared Ay, me mandaron a volar Oh no ¿Qué tan difícil Es ganar una partida Sin decir la palabra A ver ¿Qué skin compro? Algo que no tenga Que sea chévere Oye, pero ¿cuántas skins hay aquí? ¿Cuántas skins hay aquí? Casi digo la palabra Mientras estoy comprando un skin Vamos a comprarla Ahí está Y la voy a usar Bueno, espero que mi futuro yo Haya cumplido con la palabra Y se haya comprado un skin Si no, me pongo bravo Vamos a curarnos Escucho a alguien Se murió Es que él tenía un scar Y yo tenía algo mejor Oh, pero mira Todas estas cosas Que hay aquí Vamos a tirar esto Nos curamos Nos ponemos locos A ganar Sin decir la palabra Esa Está tirando Ah, quedó Con poca vida Oh, ahí lo mandé Ahí se fue a volar Oh, ahí se murió Qué locura Qué locura con la locura Andamos chéveres Vamos a agarrar Dos martillos Y vamos a buscar gente Sin decir La palabra Esa que tengo que decir Porque yo soy De las personas Que controlan su mente Por ahí digo la palabra Y no me doy ni cuenta Así es como controlo mi mente Escucho a alguien Para acribillarlo Y hacerle el Le hago una fritanga Te voy a hacer una fritanga Míralo El que me hizo fritanga Fue él a mí Si no logro morir Sería épico La verdad Y también Si no digo Las palabras Para no tener Que comprar skins Vamos a curarnos Uy, hay alguien ahí Lo vi Lo vi con mis propios ojos Uy, ese Ese Lo golpeé duro Se murió Vamos a curarnos Vamos a curarnos Rapidito Que a ese Lo golpeé duro A ese A ese le dolió Escucho una matadera Por aquí Y nadie me ha invitado Y lo veo Pero Espero no decir Pero no decir Ninguna palabra Del diablo Ahí, ahí, ahí Alguien aquí ¿Escucho a alguien? Creo que está arriba Lo agarré prevenido Yo creo que se asustó Yo creo que se asustó Uy, qué buen golpe que le di Le di un súper buen golpe Uy, ahí, alguien ahí Ay, ay, ay Qué buena puntería Que tengo Horrible Aquí No Es que Duy asco, bro Duy asco, asco No, dije la Tengo que comprar Un skin Qué skin puedo comprar Uh, la golpeadora Gélida Vamos a comprarla Y vamos a usarla Estoy triste Porque todos son unos Sudados Aquí hay uno Son todos unos Sudados Miente Eso, eso Póngame con bot Póngame con bot Que eso es lo que me gusta a mí Uy, escucho, escucho, escucho Escucho balacera Escucho fritanga Vamos a agarrar esto rápido Agarra, 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 agarra Rápido Eso, eso, eso Dame, dame lo mío Dame lo mío Uy, valió la pena Vamos a matar a la gente Eso, eso, eso Muchos bots Muchos bots A mí me gustan los bots Eso, eso, eso Demen todos los bots Uy, una llama Qué bien Ahora sí, ahora sí Tengo súper Todo Con esto gano Gilipas ¿Qué le pasa a este man? ¿Qué le pasa a ese man? No, es que no se puede jugar No se puede jugar No se puede jugar Me dieron para llevar En este video Pero si les gustó Miren otro acá Y suscríbanse con la campanita Chau ¿Qué le pasa a ese man?